El lago, pornoja esta plaza, para uno que se ve que se siente bien, vamos a ir hasta antes. Porque además sigo a un parrón, no sé, ahora puede estar muy grande para que quiera hacer un recorrido, pero ahorita vamos a ir a hacerlo, hasta ahí yo. ¿Cómo? ¿Usted va a... ¿De cita mañana? Sí. ¿De ir a mi movimiento? Exacto. Exacto.